No me pidas que te quiera porque te estoy adorando y solo vivo pensando en tu amor a mi manera Todo lo que yo soñara son tus divinas caricias Tuve que pagar al pericías por ser tan afortunada Toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser ahora sé lo que es querer sin rencores ni maldad No me pidas que te quiera porque te estoy adorando y solo vivo pensando que tu amor es primavera No me pidas que te quiera porque te estoy adorando y solo vivo pensando en tu amor a mi manera Todo lo que yo soñara son tus divinas caricias Tuve que pagar al pericías por ser tan afortunada toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser ahora sé lo que es querer sin rencores ni maldad No me pidas que te quiera No me pidas que te quiera porque te estoy adorando y solo vivo pensando que tu amor es primavera primavera No me pidas que te quiera